Amigos de Carros y Más, hoy nos toca prueba de manejo del MG360 del 2018. Amigos de Carros y Más, hoy nos encontramos manejando el nuevo MG360 del 2018. Este es el sucesor del 350 y créanme que lograron hacer un maravilloso trabajo con lo que es la línea de diseño. En el interior hay mucho espacio, es un vehículo muy amplio, no solamente por las líneas exteriores, sino también por la línea interior. El diseño ha sido maravillosamente creado y cada uno de los elementos está intuitivamente colocado. O sea, cada vez que pongo las manos en algún lugar, sé exactamente cuál va a ser la función y el desarrollo del vehículo. Este vehículo cuenta con un motor 1.5 litros, con 105 caballos de potencia, una muy buena potencia, entendiendo que es un vehículo para ciudad. Este es el típico vehículo que nosotros aprobamos como el vehículo de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene la potencia justa para desenvolverse en nuestras vías, en las ciudades. Eso se correlaciona con el ahorro de combustible de manera directa. Ellos supieron hacer la colocación de los paddle chips para que te dieran esa sensación de deportividad y no te quitaran la pasión que tú puedes sentir por un vehículo. Y no solamente lo vieras como el típico vehículo para trabajar. Este es un vehículo que tiene unas líneas muy, muy bonitas. No se parece absolutamente en nada a ningún otro vehículo. Y por el precio en el que puedes adquirir un vehículo como este, está muy por debajo de sus competidores en equipamiento y en tamaño.